De vez en cuando, Wayne y yo nos reuníamos con sus amigos e íbamos a su casa a jugar a los naipes. Una noche, no jugué el naipe que él quería. Nos vamos. ¿Por qué nos vamos? Porque arruinaste todo. Wayne me sujetó y me dijo, nos vamos a casa. Yo me subí al auto, él conducía y de repente tuvo una especie de ataque de ira y empezó a acelerar cada vez más. ¡Wayne, despacio! Al principio le grité, para, 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 despacio. Pero mis gritos solo lo hacían conducir más rápido. ¡Por favor, Wayne, ve más despacio! ¡No lo entiendo! Estaba petrificada, me daba terror lo que estaba haciendo y no podía controlarlo. Y yo estaba a su merced. ¡Más despacio! ¡Lo siento, lo siento! Sentía un placer enfermizo al verme asustada. ¡Detente, ¿ok? ¿Quieres que me detenga? Está bien. Se deleitaba asustándome. Se alegraba de que su intimidación funcionara. No le importaba si él también moría. ¡Pudiste matarnos! Para él, era más importante asustarme a mí y que yo aprendiera la lección. Todo eso era para intimidarme, para hacerme saber que estaba enfadado. Y la verdad es que para mí estaba enfadado porque había tenido que controlarse frente a sus amigos. ¡Eres una idiota! ¡No puedes hacer nada bien! Creo que para él, yo no estaba a la altura de las expectativas que él tenía respecto a mí. Y eso empezó a reflejarse en su forma de tratarme. ¿Cómo pude casarme con una tonta como tú? Las críticas empezaron en ese momento. Pequeños desprecios, pequeñas agresiones. ¿Sabes qué? No eres tan perfecta como crees. Sería bueno que te esforzaras un poco. Yo nunca tomaba la decisión correcta. Siempre había algo malo. Trabajaba todo el día. Luego debía llegar a casa y preparar una, bueno, comida de tres platos. ¿Trabajo todo el día? ¿Y me recibes con esto? Nada le parecía suficiente. No se volvió una pesadilla de un día para el otro. Fue un proceso gradual. Empezó de a poco. Una vez, a poco tiempo de casarnos, Wayne y yo estábamos sentados mirando televisión, bebiendo una copa de vino, y empezamos a hablar de su papá. Y él no quería hacerlo. ¿Cómo es que nunca conocí a tu papá? Él nunca hablaba mucho de su infancia. No era una conversación que quisiera tener. ¿No crees que debería conocer a mi suegro? No, la verdad no hace falta. Pero solo había conocido a su mamá, así que insistí con el tema. ¿Por qué nunca quieres hablar de él? Porque no, ¿ok? Olvídalo. Cada vez que decía otra palabra, él se enfadaba más, más y más. ¿Cuál es el problema? Tuviste muchas veces a mis padres. De repente, él explotó. ¡Ya cállate! ¿Qué rayos te pasa? Me levanté del sofá para alejarme de él, y él vino hacia mí. Te dije que me dejaras en paz. Lo siento. Y golpeó la pared detrás de mí. Cuando lanzó ese puñetazo, la verdad fue muy cerca de mi cabeza para que viera que era una amenaza, pero a una cierta distancia para que supiera que no tenía intención de golpearme. Cuando digo que dejes de hablar, hazme caso.